Te habrás cuestionado cómo puede ser que el caso de Daniel Sancho nos está entreteniendo tanto, le estamos prestando tanta atención, es algo que está ocupando páginas de periódicos, tiempo minutaje en televisión de telediarios, qué es lo que ocurre, qué es lo que nos ocurre, que cuando suceden este tipo de acontecimientos nos quedamos como atrapados en ellos, ¿no? Ha sucedido muchísimos casos parecidos, recordarás, ese hombre que secuestró a su propia hija en Austria hace una década aproximadamente y la mantuvo años y años secuestrada y abusando de ella en el sótano de su casa y de repente ella consiguió liberarse, ¿no? Y cómo ella incluso le protegía, ¿no? En fin, hay situaciones, hay hechos que ocurren a veces y son públicos que atrapan nuestra atención y nos convierten casi en adictos a la información buscando, nos llevan a buscar compulsivamente las razones del porqué el ser humano puede actuar ante determinadas situaciones de esta manera. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a analizar precisamente esto, por qué este tipo de acontecimientos nos atrapan a nosotros y nos convierten casi en dependientes de todo tipo de noticia que pueda salir al respecto y cómo nos resulta incluso tan difícil deshacernos de ello, olvidarlos y no prestarle atención. Si quiere conocer por qué esto nos sucede, tiene que ver con un mecanismo psicológico que se llama disonancia cognitiva. Te lo cuento todo en este vídeo. Venga, vamos allá. Así es, la verdad que me están sorprendiendo, me están sorprendiendo las reacciones a este caso, los comentarios que estoy recibiendo, incluso muy polarizados, más polarizados incluso que los comentarios sobre política. Es curioso, mira que mis vídeos sobre la política son muy crudos de alguna manera, defiendo versiones que si estás dogmatizado o eres fiel a una línea política muy concreta y no la cuestionas, lo más normal es que muestres tu contrariedad. Sin embargo, en los vídeos políticos no está sucediendo lo que está sucediendo, lo que estoy viendo en los comentarios sobre el caso de Daniel Sánchez. Puedes ir a mis dos vídeos anteriores de esta semana y verás que las personas están muy polarizadas y no entiendo esto. Se parece esto como un Madrid-Barça, como si hay que tomar las partes de uno, de otro, algunos comentarios muy tercos y la verdad que me sorprende. No sé por qué la gente se está tomando este tema tan a pecho, pero señal, seguramente eso que se lo tomen a pecho es la señal de que precisamente este tema nos está sacudiendo mucho. Y creo que a todos lo que nos lleva más enganchados es cómo puede una persona haber hecho esto, haber consumado semejante y atroz homicidio que le puede haber movido, es por locura, es un crimen pasional, porque de esta manera podría haberlo evitado, por qué eliminar a una persona así simplemente por una cuestión sentimental. En fin, hay muchísimas preguntas que nos quedan sin resolver. Y esto de que tengamos muchas preguntas sin resolver nos proyecta en el campo de actuación típico de los perversos narcisistas. Sí, señor. ¿Por qué? Porque precisamente una de las cuestiones que más enganchan a las personas en las relaciones con perversos narcisistas es la incomprensión sobre sus hechos. Desde el punto de vista humano, humanamente hablando, la dificultad de comprender cómo una persona en determinadas situaciones puede tener unas respuestas tan abruptas, con tan poca consideración hacia el otro, tan exacerbadas. El perverso narcisista suele actuar de manera disonante a nivel cognitivo, es decir, causándonos un quiebro en nuestros sistemas de creencias y haciéndonos cuestionar cómo puede ser que una persona de la que yo pienso que podría ser una persona educada, una persona con una educación, con unos modales, incluso guapa, quiere decir que lo tiene todo, acabar con su vida de esta manera. Este quiebro a nivel cognitivo al final nos engancha a las personas que son mínimamente inteligentes o mínimamente empáticos a buscar una respuesta, una respuesta que encaje, que permita reordenar ese puzle que se ha descompuesto debido a estos hechos, ¿no? Y en eso nos enganchamos, acabamos enganchándonos, buscando las razones, buscando el porqué a los acontecimientos, ¿no? Porque las personas muchas veces tienen dificultad también a salir de esos duelos repentinos, ¿no? De esos duelos causados por accidentes, nada, estaba haciendo un día normal y de repente me llaman que mi hijo se ha muerto. Que es decir, cosa que tú no te esperas porque en tu día a día calculas con prepararle la cena a tu hijo, con preguntarle cómo le ha ido al colegio y de repente te llaman que ha tenido un accidente vial o ha sido víctima de algo que no te esperas. Como esto quiebra prácticamente todo tu sistema de creencias y expectativas, tu inercia del día a día, no le encuentras una explicación. Y muchas veces el no encontrarle una explicación a algo es lo que precisamente te engancha a ese algo, ¿no? Yo creo que todos estamos enganchados de alguna manera a este acontecimiento porque quiebra un poquito nuestro sistema de creencias. Cuando, sin embargo, si lo enmarcamos dentro de lo que son series policiales como el inspector Colombo, ¿no? Como recordarás esa serie de los años 80, americana, donde Peter Falk, ¿no? Que interpretaba Colombo. Nunca conocimos a la mujer de Colombo, ¿no? Pero siempre él la nombraba, ¿no? ¿Qué quiero decirte con eso? Esos guiones, ¿no? De crímenes policiales. El Murder, She Wrote, ¿no? También Jessica Fletcher, ¿no? Se ha escrito un crimen. Pues todas esas series están basadas en crímenes de este tipo. Que dentro de esas series, que son formatos de ficción, no se encajan. Pero cuando lo llevamos a la realidad, como que nos generan un quiebro, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a tratar de encontrar algunas explicaciones que permitan recomponer ese puzzle que tenemos descompuesto de tantas piezas que no encajan entre sí, analizando los motivos por los cuales Daniel Sancho puede haber acabado con la vida de Edwin Arrieta. Y te adelanto que esos motivos, contrariamente a lo que puede ser nuestra tendencia de buscarle la razón, posiblemente no la tengan. ¿Por qué? Porque es un crimen que se escapa del campo de la razón. Tal como han sucedido los hechos, a nosotros nos resulta imposible, razonablemente imposible, que una persona acometa estos crímenes, crímenes semejantes, ¿no? Por tanto, si queremos entender, por así decirlo, el marco de este crimen, debemos de salir del encorsetamiento que nos otorga un razonamiento lineal de tipo racional, de causa-consecuencia, causa-consecuencia. Aquí están envueltas las emociones, los sentimientos, la irracionalidad, y es por eso que debemos más bien de prepararnos a aceptar posibles versiones que racionalmente no encajen. Es más una cuestión de aceptación de la evidencia que de encaje racional de todas las piezas. Si lo enfocamos de esta manera, encontraremos, sí, alguna explicación que finalmente dé un sentido a todo. Pero desde, repito, la aceptación de los hechos más que del encaje racional de silogismos y de razonamientos más bien lógicos. Porque aquí este crimen tiene muy poco que ver con la lógica. Y este básicamente es el motivo por el cual yo creo que quedamos atrapados en este tipo de casos y nos llevan a informarnos tanto de ello. Pero también es importante que entendamos que la razón no siempre está a la base de este tipo de acontecimientos y que en la medida en la que tratemos de dar explicación a estos hechos a través de la razón, a través del pensamiento lógico lineal, lo único que podemos, lo más probable que consigamos es obsesionarnos con ello porque no encontraremos nunca ese hilo lógico lineal que explique, que ponga en orden todas las piezas porque muchas veces este tipo de acontecimientos escapan a lo racional, son más bien irracionales. Y si queremos entender de alguna manera o incluso resolver un problema que tiene una índole irracional, no podemos abordarlo ni afrontarlo desde la racionalidad. Deberemos de bajarnos nosotros al territorio de lo irracional, comprender que la mente humana sí tiene una lógica de funcionamiento, pero también tiene una ilógica, una irracionalidad que nos convierte precisamente en humano. De otra manera seríamos robots, inteligencias artificiales posiblemente. Con esto es todo. Me gustaría saber qué es lo que opinas al respecto. Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo te invito a que le des a like. Si no te ha gustado, pues dale dislike, házmelo saber por qué, escribiéndome también. Si crees que puede interesar a otra persona que lo comparta, si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad y este caso de Daniel Sancho, por supuesto, más adelante. Con esto es todo, un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. Mua!